Ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Eternamente Amándonos donde estaremos viendo que esta Paula le estará reclamando a Rogelio el por qué no le habló con la verdad y simplemente dejó que su expareja y su hijo se acercaran a ella en el cual no frenó cuando Erika fue la ginecóloga y sobre todo que dejó que se encariñara con Lucas pero el que pretendía pero esta vez Rogelio está avergonzado y no sabe ni qué decirle solamente le estará diciendo que lo siente pero que él tampoco tenía en cuenta que tenía un hijo y sobre todo mucho menos que fuera Lucas pero déjame saber en un comentario si tú crees que Paula logre perdonar a Rogelio o simplemente esta relación ahí terminará yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo video